La Iglesia de Jesucristo de los Domingos 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 Tenemos que tener certeza que nadie sabe cuándo vendrá el Señor Por ese motivo no tenemos que preocuparnos tanto Por las cosas materiales ¿Qué vamos a hacer? Algunos dicen el tiempo de Navidad para mí es tiempo de mucha tristeza Equivocado totalmente Significa que esta persona Ha dejado su esperanza en las cosas materiales Tiempo de Navidad es tiempo de alegría Cumpleaños de nuestro Señor Nacimiento del Señor Y por ese motivo tenemos que con alegría prepararnos Y vivir este día Pero también con esta visión permanente Que el Señor por segunda vez vendrá para juzgar a las naciones La primera lectura del profeta Es una fuerte desesperanza Es una fuerte desesperanza Ese anhelo Ese grito de los profetas Y de los santos del Antiguo Testamento Esperando la ligada del Señor El Adviento es tiempo especial De preparación para esa segunda venida de Cristo Y la primera parte Esta De tiempo de Adviento Nos prepara más para la segunda venida Las lecturas Están tan acomodadas Para que escuchemos todos los mensajes De nuestro Señor Jesucristo Que nos invita A ser vigilantes A esperar esta segunda ligada Los últimos días De Adviento En forma directa Nos preparan La fiesta del nacimiento del Señor El Adviento es el tiempo De espera Es el tiempo donde San Juan finaliza Y recuerda en el libro de Apocalipsis Con este clamor de toda la iglesia Y la iglesia Es la esposa de Cristo Unida en Dios En el Espíritu En el Espíritu El Espíritu Dice San Juan En Apocalipsis Y su esposa Dicen Ven El que da fe De estas palabras Dice Si Vengo pronto Así sea Ven Señor Jesús Con estas palabras Termina la Biblia El Señor El Señor Diciéndonos Que viene pronto Y nosotros La iglesia La humanidad Entera Diciendo que Ojalá Así sea Y pidiéndole Que venga Más pronto Posible Mientras estamos A la espera De este Adviento De este Advenimiento De ese Acontecimiento Más importante Del mundo Tenemos que Preparándonos Para recibir A Cristo En nuestro corazón Y este es El sentido De tiempo De Adviento Prepararnos Para la ligada Del Señor La presencia De Cristo Se da en nosotros Por medio De la gracia Que Él Derama A nuestros Corazones Y esta gracia Nos da Por medio De los Sacramentos Por medio De la palabra De Dios Y por medio De la oración Que nosotros Elevamos Al Señor Cristo Viene a nuestro Corazón En distintas Formas En que se nos Ofrece Dejamos Que Él Vaya Transformándonos Cada vez Más Profundamente Así puede Cumplirse Nosotros Las palabras Del Padre Nosotros Somos El Barro Y El Señor Es Alfarero Todos Somos Hechura De sus Manos Alfarero Cuando hace Un vaso Una Una Obra Da forma Según Su gusto Y nosotros También Como Barro Tenemos que Estar En manos De Cristo Y Él Nos va A ir Formando Para la Gloria De Dios Solamente Nosotros Tenemos que Dejarnos Formar Por nuestro Señor El profeta Jeremías Dice lo mismo Y dice Así Miren Que como El barro En manos Del alfarero Así son Ustedes En mis En mis Manos Si en Este Tiempo De Adviento Nos dejamos Moldear Por Dios Al hacerlo Ir a una Alfarería Para ver Como el barro Es modelado Por el Alfarero Así Estaremos Cumpliendo Lo que nos Exige el Evangelio De hoy día También San Pablo En la Segunda Lectura Dice Así Velen Estén Preparados Porque no Saben Cuando Llegará El momento Nos Pide el Evangelio Pues No Sabemos A que Hora Va A regresar El dueño De la Casa Somos Testigos De la Palabra De Dios No Sabemos Puede Ver Llegar El Señor En la Madrugada Con el Canto De Galio O En la Mañana Mediodía En la Noche En la Tarde El Momento Menos Esperado Pero Tenemos Que Ser Siempre Preparados Vigilantes Esperando La Llegada Del Señor Por eso Nos Pide el Señor Al Final Del Evangelio De Hoy día Que Acabamos De Escuchar Permanezcan Alertos Si Así Los Hacemos Si Pasamos Este Tiempo De Adviento Preparándonos Para La Venida De Cristo Dejándonos Moldear De Acuerdo A Su Voluntad Y Sus Designos El Mismo Nos Hará Perseverar Hasta El Final Como Lo Dice San Pablo En la Segunda Lectura Que Acabamos De Escuchar Él Nos Hará Permanecer Ereprochables Hasta El Fin Hasta El Día De Su Advenimiento A Lo Largo De Toda La Biblia El Señor Nos Pide En Forma Constante Insistente Estar Atentos A Su Venida Preparándonos Para Recibirlo Cuando Venga Como Juez Justo Ustedes Se Dan Cuenta Que Estas Personas Que Tienen Mucho Dinero Como Este Famoso Soros Que Gasta Su Dinero Para Matar A Las Personas O Como Bill Gates Que Inventan Virus Para Para Destrozar La Vida De Los Demás Y Otros Muchos Políticos De Hoy Día Piensan Que Con Dinero Van A Lograr Todo Lo Que Les Da La Gana Y Con Dinero No Se Van A Salvar Tampoco Van A Llevar Dinero En Su Cajón Cuando Les Entieran Y Piensan Que Con Esto Van A Lograr Algo Nos 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 Tenemos Que Confiar En Dios No Tenemos Que Preocuparnos Por Las Cosas Materiales Tanto Que Son También Importantes Para Sobrevivir Pero Necesitamos Primero Acercarnos A Dios Vivir Permanentemente En Dios Y No Poner En Toda Nuestra Esperanza En Las Cosas Materiales Eso Nos Dice Invita A Reconocer Este Camino El Tiempo De Adviento Ojalá Que Todos Liguemos Este Año A Navidad A La Fiesta De Navidad De Nuestro Señor Alegres Como Lo Podemos Hacer Con Nuestra Oración Confesándonos Leyendo La Biblia Poniendo En Práctica Todo Aquello Lo Que El Señor Nos Enseña Y Juntar Este Tesoro Espiritual En El Cielo Para Que Un Día Si Nos Vamos A Encontrar Con El Señor Vayamos Presentando El Tesoro Verdadero Que 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 Todo Que Hemos Hijo Bien A Los Demás A Todo Todo Aquello Lo Que Hemos Bien Para La Gloria de Dios Todo Aquello Que Nos Ayude En Crecimiento Del De Reino De Dios La Segunda Llegada Del Señor No Sabemos Cuando Será Y Tampoco Se Dejen De Var Queridos Hermanos Y Hermanas Por Distintos Grupos Sectarios Religiosos Que Durante La Vida Ya Invitar Insistieron Inventaron Las Fechas De Fin del Mundo De La Llegada Del Señor Algunos Hasta Sacaron Propiedades Dinero Diciendo Ya llega Ya llega No te Sirve Nada Entrégueme A Mí Dicen Así Varios De Dios Y Ustedes Tienen Que Darse Cuenta Que La Biblia Nos Dice Bien Claro Nadie Sabe Cuando Vendrá El Señor No Sabemos Y No Se Dejen Engañar Pero Si Sabemos Una Cosa Tenemos Que Estar Siempre Preparados Siempre Todos Los Días De Nuestra Vida Por Eso El Señor Nos Recuerda Tantas Veces Que Estemos Preparados Que Veremos Porque No Sabemos A Que Hora Llegará Y Dice Estas Palabras Si Vengo Pronto Ven Señor Jesús Con Esto Termina Apocalipsis Queridos Hermanos Hermanos Hermanas Que La Virgen María Nos Ayude A Prepararnos En Este Tiempo De Navidad En Este Tiempo Tiempo Adviento Para La Fiesta De Navidad Para Que Podamos Gozar Realmente De Este Tiempo Tanto De Adviento Como De Navidad En Cada Tiempo Litúrgico Llenos De Fe De Esperanza Y Caridad Que Estemos Siempre Alegres Que El Señor Nos Dice Estén Siempre Alegres No Puede Marcar Nuestra Cara Nuestra Vida La Tristeza Porque El Señor Está Con Nos Nos Ama Y Quiere Para Que Todos Nos Salvemos Pidamos A Nuestro Señor Y Nuestra Madre Para Que Nos Ayude A Prepararnos Y Entrar Un Día A La Boda Del Señor Que Así sea Amén